La simulación, abusos, corrupción, omisión, así como la falta de políticas públicas para garantizar la protección de los derechos humanos a grupos vulnerables, además de la falta de una modernización tecnológica para enfrentar la pandemia y alcanzar un verdadero acceso a la justicia, son algunos de los problemas que enfrenta la Comisión Estatal de Derechos Humanos en San Luis Potosí. Coincidieron en señalar las nueve aspirantes a la presidencia de este organismo durante el proceso de entrevistas que llevaron a cabo los diputados de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género de la actual legislatura. Además plantearon como parte de los distintos proyectos de trabajo la necesidad de crear un instituto de diagnóstico en materia de protección a los derechos humanos y un comité de género como parte del fortalecimiento a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Los diputados plantearon la necesidad de impulsar acciones y ejes temáticos que permitan fortalecer la autonomía de este organismo. No lo vean a la Comisión como un órgano subordinado del gobierno estatal, que tenga la firmeza para que se cumplan las recomendaciones que emite, que eso es bien importante porque hay un cumplimiento muy parcial. Y un gran tercer eje que es el trabajo, ayudar a la población que trabaja en la Comisión a que no tenga que trabajar con su dinero, que trabaje con un presupuesto digno, en instalaciones dignas. En base al formato establecido por la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género del Congreso del Estado, se les otorgó un lapso de 15 minutos de manera individual a las nueve aspirantes a la presidencia de la CDH, donde dieron a conocer sus argumentos, motivos y razones que a su juicio la hacen ser la persona idónea a la titularidad de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Además de la exposición de su plan de trabajo y por último respondieron a los cuestionamientos de los diputados. Las personas que participaron en la etapa de entrevista de manera individual son Gloria María Guadalupe Serrato Sánchez, María del Rosario Torres Mata, María Guadalupe Mendiola Acosta, Giovanna Itzel Arguelles Moreno, Celia García Valdivieso, Olga Liliana Palacios Pérez, Beatriz Araía Aguilera Gallegos, Giselle Mesa Martel y Karina Rangel Castilla. Puesto que vengo, cuando pongo en mi apartado de trabajo, reivindicar la autonomía es regresarle la confianza a las personas. Mucha de la gente viene con su dignidad profundamente lastimada y no podemos revictimizarles. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, la diputada Marita Hernández Correa, destacó la importancia de este ejercicio democrático y transparente que permitirá elegir a la persona que reúne el perfil y la capacidad que requiere la titularidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La ciudadanía sepa que es un proceso transparente, sin ningún tipo de favoritismo, ni mucho menos, y que estamos en una elección histórica. Eso hay que decirlo, estamos contentos, contentas de celebrar estas entrevistas porque son mujeres con mucho talento, involucradas desde hace mucho tiempo en la materia de los derechos humanos. También dio a conocer que este martes 2 y miércoles 3 de febrero se continuará con el proceso de entrevistas individuales a las y los aspirantes que se inscribieron para conformar el Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí para el periodo 2021-2025. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.